Tenía un novio carpintero, tenía un novio carpintero, que se embarcó para la Habana, que se embarcó para la Habana. Y en el ala del sombrero, lleva la sierra pintada. Dices que vas a embarcar, dices que vas a embarcar, y en Xixiompa, la Argentina. En Xixiompa, la Argentina. Anda, llévame contigo para escanciarte la sidra. Ya no te vuelvo a ver, que me embarco mañana. Y en un barco de vela, voy para la Habana.